Creo que me dejé llevar Veo qué es lo que hay detrás de ti Tanto llegaste en pensar en mí Siento que me voy a ahogar aquí No entiendo nada, no quiero nada sin ti Dime que me quieres o dime que me aleje de ti No entiendo nada, no quiero nada sin ti No entiendo nada, no entiendo nada sin ti Dime que me quieres o dime que me aleje de ti Dame un poco de tu atención Quiero saber dónde perdí la razón Sigo sin saber qué cambió Quiero volver a tu corazón No entiendo nada, no quiero nada sin ti Dime que me quieres o dime que me aleje de ti No entiendo nada, no quiero nada sin ti No entiendo, no entiendo Dime que me quieres o dime que me aleje de ti No entiendo nada, no Wohn Tu piel en mí No 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 entiendo nada No entiendo nada No, 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 no Oh, 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 oh No Dime que me quieres Dime que me alejes Oh, oh, oh poderosos, es delante. Esta siguiente canción se llama Vainilla. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dame la luna, recuérdame quién soy. Tus ojos me dicen que vuelva a tu alrededor. Oh, 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 oh. Dame la luna, recuérdame quién soy. Tus ojos me dicen que no. Oh, 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 oh. Tú, luz. Tú, luz. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh So, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cielo ¿Dónde estoy? Confundo el cielo de color Mis ojos no ven el sol, pero estoy bien Olvidé de qué color tus ojos ven Y en un recuerdo de tu piel pensé Ana, me alejo de ti Ana, no llores más Quiero verte y recordar esas noches Que pasamos sin hablar Pretender que todo esto es un juego Y pedir más Fui un idiota al ceder Después me obligué a ahogarme en el alcohol Sé que te fallé y no te dejo de pensar No Cuando hablas mis sentidos se detienen y a la luna va Poco a poco pierdo la cabeza al tocarte Ana, me alejo de ti Ana, no me llores más Tienes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.